Bueno, buenos días. Hoy estamos presentando una nueva aplicación para la Agencia de Desarrollo Local y de Empleo. Desde el Ayuntamiento de Cartagena estamos apostando por la aplicación de la inteligencia artificial a los procesos, a las herramientas, a las aplicaciones que estamos impulsando para mejorar el servicio, la calidad de los servicios que tenemos que prestar. Y hemos creído oportuno aplicar la inteligencia artificial para la creación de empleo y sobre todo para que haya más oportunidades a la hora de afrontar los procesos selectivos de una entrevista de trabajo o de una oportunidad laboral para el futuro por parte de los jóvenes o de las personas que quieren mejorar su empleo en adelante. Como sabéis, hace un año aproximadamente pusimos en marcha la aplicación YoEmpleo, una aplicación que nos permite introducir nuestros datos si estamos buscando un puesto de trabajo y también a las empresas ofertar esos perfiles profesionales para incorporar más personas a su plantilla, más personal cualificado a sus plantillas. Esa aplicación nos ha dado muy buenos resultados. Tenemos actualmente más de 6.200 inscritos demandantes de empleo y más de 2.500 empresas que ofertan perfiles profesionales de necesidades que tienen actualmente para incorporar personal a sus puestos de trabajo. De hecho, en el último año ofrecimos cerca de 1.300 plazas a través de esa aplicación. Y una vez que se puso en marcha esa aplicación, detectamos que hay un momento clave en cualquier proceso selectivo que es la entrevista de trabajo. Cuando te presentas a un departamento de personal, para aprovechar la oportunidad, esa entrevista de trabajo a veces se convierte en un muro difícil de escalar, sobre todo por los jóvenes que están preparados, que han recibido la mejor formación, pero que quizás no se sienten seguros, no tienen confianza en la manera de llevar la entrevista, con las habilidades de comunicación, con la proactividad que tienes que tener para afrontar una entrevista, si tienes que sonreír, con la adicción, con ese tipo de habilidades complementarias que marcan también la diferencia a la hora de conseguir un puesto de trabajo. Y lo que hemos hecho ha sido crear una herramienta convillectiva con un desarrollador de negocio que también se formó aquí en la Universidad Politécnica de Cartagena, que aplica la tecnología a diferentes ámbitos de la vida cotidiana. Es la primera aplicación que ponemos en marcha, que nosotros tengamos conocimiento en el país, aplicada al empleo desde una administración. Y lo que va a hacer es someter a análisis y a un entrenamiento a esas personas que tengan que afrontar una entrevista de trabajo, señalando cuáles son las carencias o los aspectos a mejorar, cómo pueden mejorarlos para afrontar ese proceso con éxito y que el resultado sea que consiguen el puesto de trabajo. Estamos muy contentos de poder complementar la formación, la orientación y el acompañamiento personalizado que estamos haciendo desde la Agencia de Desarrollo Local y Empleo con la inteligencia artificial y, por tanto, con la tecnología para ese entrenamiento personal que también necesitan los jóvenes y desempleados, sin dejar de lado la atención personalizada. Al mismo tiempo, hemos incrementado, hemos duplicado los cursos de formación y de orientación que estamos prestando en la ATLE. Actualmente hay cerca de 5.000, 4.700 y pico, más la oferta complementaria que vamos a incorporar a lo largo del año y veníamos de un porcentaje de unos 2.500 cursos de formación y orientación de empleo. Hemos duplicado precisamente para aprovechar las oportunidades que tenemos actualmente con la transformación de las nuevas industrias, con los contenidos audiovisuales y con la formación que se está impartiendo actualmente en cualquiera de los centros de formación profesional, como puede ser el Carlos III, Salesianos, el Politécnico, el Esperides, el Boío o los cursos también mixtos de formación y empleo, los PMEF de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo.